Sigamos, sigamos, Hanon 19, do la fa sol, do la fa sol, do la fa sol, cinco uno tres dos, Mano izquierda, 1, 3, 4, 2, 5, 1, 3, 2, 1, 3, 4, 2, mano derecha, 1, 5, 5, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 3, 2, 4, ambas manos. Hay que mirar la partitura, hay que hacer la lectura, eso es leyendo las notas y aplicando la digitación en el teclado. Pasemos al compás 2 con la escala de Re, Hanon 19, compás 2. Re, Re, Si, Sol, La, Si, Sol, Fa, La, compás 2, Hanon 19. Otra vez. Re, Si, Sol, La, Si, Sol, Fa, La. 5, 3, 5, 1, perdón, 5, 1. Estamos con Re, no hemos avanzado a Mi todavía. Re, escala. Hanon 19, compás 2, escala de Re. Re, Si, Sol, La, Si, Sol, Fa, La. Compás 3 con la escala de Mi. Mi, 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 Do, La, Si, Do, La, Sol, Si, Mi, Do, La, Sol, Si. Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Hacemos un salto de Mi a Do, 5, 1, mano izquierda, mano derecha, 1, 5, Mi, Do, La, 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 Sol, Si, 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 Do compás cuatro, con la escala de Fa, Hanon diecinueve, compás cuatro, con Fa, Fa del suido de mi lado, esto es la misma digitación, mano izquierda y mano derecha, hasta el compás catorce, ya desde el compás quince, descendiendo, entonces habrá cambio de digitación, esto en este momento vamos, vamos ascendiendo hacia la derecha del teclado, estamos en el compás cuatro, Hanon diecinueve, compás cuatro, Fa, 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 Fa del suido de mi lado, fa del suido de mi lado, uno, cinco, tres, uno, perdón, uno, cinco, tres, uno, cinco, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, uno, cinco, tres, cuatro, uno, dos, cinco, tres, cuatro, cinco, tres, dos, cuatro, mano derecha y mano izquierda, cinco, tres, cinco, uno, cinco, uno, tres, dos, uno, tres, cuatro, cuatro, dos, 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 muy bien, Hanon diecinueve, compás cuatro, pasemos al compás cinco, Hanon diecinueve, compás 5. Sol. Miremos que se observe bien en la cámara. Sol. Pasaremos al compás 6. Hemos llegado al compás 5, Hanon 19.